La gente malgasta su tiempo, y luego quieren más. Quieren días con más horas, años con más días, vidas con más años. Porque si tuviera ese tiempo de más, podrían corregir cualquier error. Yo no necesito horas, ni días, ni años, solo necesito unos segundos. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. No necesito horas, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días, ni días. Gracias por ver el video.